Buenos días. En Europa los impuestos sociales son una parte fundamental del sistema económico. Desde pensiones hasta seguros de enfermedad y desempleo, cada país tiene su propia estructura única. En Alemania, Francia, Reino Unido y España, las reglas son distintas. Por ejemplo, en Alemania las cotizaciones se dividen igualmente, mientras que en Francia los empleados asumen la carga mayor. ¿Necesita información detallada y actualizada sobre los tipos impositivos de la seguridad social en Europa? Regulate United Europe tiene la respuesta. Suscríbete a nuestro canal para estar informado y deje su solicitud en nuestra página oficial para obtener más información de su situación personalizada.